Música Un México próspero Damas y caballeros Se encuentra con nosotros el presidente de los Estados Unidos Mexicanos Licenciado Enrique Peña Nieto Invitamos respetuosamente al presidente de los Estados Unidos Mexicanos Para que, en compañía del gobernador del estado de Colima Secretario de Marina La representante de la Organización de Naciones Unidas Para la Educación, la Ciencia y la Cultura en México El Secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales El Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación El Secretario de Turismo Y el Comisionado Nacional de Áreas Naturales Protegidas Ha de ver la placa que se escribe al archipiélago de Rebella Gijedo Como Patrimonio Mundial de la Humanidad Señores amables de ocupar sus lugares. Preside en este importante evento el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto. El maestro José Ignacio Peralta Sánchez, gobernador del estado de Colima. Señora Nuria Sanz, representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en México. Almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, secretario de Marina. Ingeniero Rafael Pachiano Alemán, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Maestro José Eduardo Calzada Rubirosa, secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Oral, Pesca y Alimentación. Licenciado Enrique Dramadrid Cordero, secretario de Turismo. Licenciado Alejandro del Mazo Maza, comisionado nacional de áreas naturales protegidas, de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Saludamos con el mismo grado a autoridades federales, estatales y municipales, mandos militar y naval, personal de la Comisión Nacional de Aras Naturales Protegidas y sociedad civil que hoy nos acompañan. Sean todos bienvenidos. A continuación hace uso de la palabra la señora Nuria Sanz, representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en México. Muy buenas tardes con todas y todos, señor presidente. Un gusto, un placer, una enorme satisfacción volver. No he estado en ningún país donde haya entregado todos los años y gracias a su mandato un título de patrimonio mundial. De verdad, enhorabuena. En nombre de la directora general de la UNESCO quiero decirles que México sigue cumpliendo con su papel de responsabilidad global y lo hace a través, excelsamente, del patrimonio mundial. Pero lo hace a través del patrimonio intangible, lo hace a través de la memoria del mundo y lo hace a través de todos los patrimonios. Es una suerte estar aquí y es una suerte vivir año con año el compromiso de su gobierno y que tenga yo la suerte de venir a contemplar con usted y con la ciudadanía mexicana estos extraordinarios lugares que ya son patrimonio de la humanidad. A los secretarios, qué gusto también. La oficina de la UNESCO en México tiene proyectos con todas las secretarías que aquí están representadas. A nuestro colaborador también nato, desde su Secretaría de Cultura, al señor gobernador, un placer de verdad estar muy cerca de las costas de Manzanillo. A todos ustedes, una gran satisfacción y también a la Cámara de Diputados. Como les decía, ya son cuatro reconocimientos. A la semana de yo haber llegado a México como representante de la UNESCO, tuve el gusto de conocer los pinos y por una excelsa razón. Era el momento de la nominación del altar y el pinacate. El señor presidente dijo, no vamos a estar hoy ahí, pero le prometo que vamos a ir. Y así fue el día de la madre tierra. Y además promete otra cosa, que es única en el mundo desde México. Y es que nos atrevimos a proponerle la idea de que toda esta gran cantidad de títulos debería ser conocida y reconocida en el Palacio Nacional. Y usted tuvo a bien de dedicar una sala al patrimonio mundial. Eso no existe en el resto de los países. Ojalá con este reconocimiento también se refuerce esa presencia y esa importancia para el mundo. Estamos en un lugar absolutamente extraordinario. Yo creo que en todos los vocativos hay que mencionar aquí a la madre tierra. La madre tierra que hoy por hoy ha sido capaz también de enseñarnos su magnificencia y de hacer que este lugar se inscriba para conocimiento y reconocimiento de todo el mundo. Qué poquísimos lugares sobre el planeta. Donde se pueda decir que siguen siendo lugares inhabitados. En un planeta cansado y bastante viejo, pero aún con fuerzas. La ventana de futuro tiene que partir también de lugares como Revilla Gijedo. Son lugares de enorme aislamiento. Yo pensaba mientras estábamos aquí que en 1533 casi verían lo mismo. Gracias también vemos cosas nuevas a la hospitalidad, por supuesto, de la marina y a la representación de Semarnat. Pero la verdad es que ha sido impresionante ver un paisaje que todavía está prácticamente intocado, impoluto, prístino. Y eso le pasa a muchos pocos lugares en la tierra. Prácticamente 11 archipiélagos inhabitados que son esos archipiélagos, presidente, que queremos traer aquí el año que viene. Usted en su discurso ante las Naciones Unidas, el pasado mes de septiembre en Nueva York, invitó a los Estados miembros a que pudieran venir a México y se revisaran cómo se iba avanzando en el cumplimiento de las metas de la Agenda de Desarrollo Sostenible. Yo le invito a que piensen que México es el aliado fundamental para el objetivo número 14 de la Agenda. Los océanos que guardan más del 50% de toda la vida en el planeta. Que conocemos ni el 10% de todas las sorpresas. Así que, qué bueno que en el archipiélago de Revilla Gijedo, el aislamiento, significa conocimiento para el futuro. Le invitamos, cuente con nuestro apoyo. El secretario Pacquiano ya conoce algunas de las ideas y creo que las comparte, para poder organizar esa reflexión que traiga aquí a representantes de las Islas Fraser, en Australia, que traiga a las Islas Subantárticas de Nueva Zelanda, que traiga a St. Kilda, pero que traiga también a todos los convecinos del Pacífico. Que traiga coiba, que traiga mal pelo, que traiga a las Islas Galápagos, porque Revilla Gijedo cierra un arco único en el planeta. Qué bueno que estamos aquí hoy para celebrarlo. Otra cosa que quiero decir también, gracias a nuestro compañero y amigo, el comisionado de Áreas Naturales Protegidas, entendimos desde el primer momento que esto era una apuesta muy importante asociativa. Hay pocos expedientes para un sitio tan insigne de patrimonio mundial, natural, que tenga la colaboración de la responsabilidad nacional, federal en este caso, que tenga la presencia de la sociedad civil, que tenga la presencia de muchas secretarías de gobierno y de la academia, y que hayan ustedes también invitado a expertos internacionales y nacionales. Eso es verdaderamente importante y fue destacado en el comité. Y quiero decirles también otra cosa. ¿Dónde está Benito? ¿Benito? Benito. Mi compañero Benito y yo, y Pancho López Morales, y otros miembros de la delegación mexicana. Estábamos en Estambul el 17 de julio. Y no era un buen momento para el país. Y fue un momento muy difícil por el golpe de estado para el Comité de Patrimonio Mundial. Pero después de que empezaron a aclararse algunas de las cuestiones de una situación confusa y difícil, los miembros del Comité de Patrimonio Mundial decidieron continuar la reunión, decidieron reunirse y es ahí cuando aparecieron las sonrisas en la sala entre 193 países y era por la nominación de este sitio. Año con año seguimos tan satisfechos y tan orgullosos de estar aquí con usted, con toda la ciudadanía mexicana y seguir dando ejemplo para el mundo. Es un verdadero placer compartir este momento. Me siento muy, muy, muy privilegiada. Siento esta cantidad de agua, ¿no? Esto que no vemos, ¿no? Esa gran selección de corredores biológicos, de procesos ecológicos, pero de ese gran paisaje marino que es único, único en el mundo. Imagínense dos mil grandes cetáceos, no existen en ningún lugar reunidos. Imagínense todas esas mantarrayas, todo lo que nos muestran, todos los reportajes y los documentos. Lo que no vemos es de dónde venimos, que es el fondo del mar, y aún nos queda pues un conocimiento abisal, como profundo es el mar, de conocimiento. Qué bueno que Revilla Cijedo es un nuevo futuro y es una ventana abierta a esa investigación. Muchísimas gracias, enhorabuena, gracias a México. Gracias, Nuria. Muchísimas gracias. A continuación, la señora Nuria Sanz, representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en México, hará entrega al presidente de los Estados Unidos Mexicanos de la constancia de la designación del bien serial arcipélago Revilla Cijedo como Patrimonio Mundial de la Humanidad. A continuación, hace uso de la palabra el ingeniero Rafael Pachiano Alamán, secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Muchas gracias y muy buenas tardes a todas y a todos que nos acompañan el día de hoy. Señor presidente, bienvenido a este México megadiverso y desconocido, con su permiso. Quiero saludar también y agradecerle al señor gobernador Ignacio Peralta por su hospitalidad, pero sobre todo por cuidar el medio ambiente de su estado. Y también yo quiero hacer un reconocimiento aquí, señor presidente, a uno de los mejores aliados que tiene el medio ambiente de nuestro país, que es el secretario de la Marina, el almirante Sobreón. Muchas gracias, socio, por todo el apoyo incondicional que recibimos por parte de todos los elementos de la Secretaría Armada de México. De verdad, muchas gracias por todo. Dar la bienvenida a mis compañeros de gabinete, al presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, muchas gracias a todos. Señor presidente, yo creo que las islas de Revillagigedo son el ejemplo claro de por qué México es uno de los cuatro países con mayor diversidad biológica que hay en el mundo. Aquí podemos observar paisajes, tanto terrestres como marinos, que están llenos de fauna, que compartimos con otros países porque son especies migratorias, pero también con un gran número de especies que solamente habitan en esta parte del mundo. Y el tener un país megadiverso es una gran responsabilidad, no solamente con estas generaciones, sino con las del futuro, y no solamente con las generaciones de México, sino con las de todo el mundo. En este sitio tan privilegiado, también se puede percibir las amenazas que atentan contra esta riqueza natural, como puede ser la pesca ilegal, o también como pueden ser los efectos del cambio climático. Y es por eso, señor presidente, que en su administración hemos tomado medidas muy importantes para poder conservar esta riqueza natural. Una de ellas es poder destinar áreas para la conservación, como son las áreas naturales protegidas. Actualmente tenemos 177 áreas en México, de las cuales ya la UNESCO reconoció a siete de ellas como patrimonio natural de la humanidad. La más reciente es Revillagigedo, y con este nombramiento ya somos el país de América Latina que más sitios patrimonio natural de la humanidad contamos, y además cuatro de ellos han sido durante su administración. Creo que esto es una muestra clara del compromiso que tiene su gobierno con el cuidado del medio ambiente. También, señor presidente, para poder cuidar este patrimonio es necesario tener al personal adecuado, que esté capacitado, y que también esté motivado para hacer su trabajo. Y también es importante tener los instrumentos legales para poder hacer el cuidado de esta gran conservación, porque son estos instrumentos los que permiten saber a ciencia cierta qué se puede y qué no se puede hacer en estos territorios. En esta administración, señor presidente, y en este año, en el 2016, le dimos certeza legal a todos los compañeros de la CONAM, que son aquellos que tienen la enorme responsabilidad de cuidar estos sitios. Casi el 50% del personal de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas tenía una plaza eventual, que hubo una incertidumbre jurídica muy grande. En el 2016, prácticamente el 90% de estas personas ya cuenta con una plaza de estructura, con certeza jurídica, y en el 2017 vamos a llegar al 100% para poderle dar certeza legal y poder dar este reconocimiento que se han ganado durante mucho tiempo, cuidando este patrimonio de todos los mexicanos. Y en estas épocas complicadas en materia presupuestal, demuestra lo importante que es para su administración el cuidado del medio ambiente, y esto yo aquí le quiero reconocer este apoyo que hemos recibido de su parte, señor presidente, para darle este apoyo a nuestros compañeros de la CONAM. También es administración, los planes de manejo son estos instrumentos donde se ponen las reglas de qué se puede hacer y cómo se deben hacer las cosas, y desafortunadamente la publicación de estos planes de manejo era una tarea pendiente desde hacía mucho tiempo. Cuando recibimos la administración de las 177 áreas naturales protegidas, solamente 67 tenían su plan de manejo. Nos da mucho gusto el poder compartir que al día de hoy hemos publicado 40 planes en su administración, que por cierto es otra cifra histórica, y ya 107 áreas naturales protegidas lo tienen publicado, y aquí ratificamos el compromiso de poder publicar en lo que resta de su administración el 100% de los que nos faltan, y esto también va a ser una acción muy importante. Y también otra buena noticia que tenemos aquí, señor presidente, es esta gran alianza que hemos cerrado con la Secretaría de Marina, porque con esto podemos asegurar que nuestras áreas marinas finalmente y verdaderamente van a estar protegidas por primera vez. De verdad, señor alianza, muchísimas gracias por todo el apoyo que hemos recibido. Y finalmente, señor presidente, aquí creo que hemos demostrado que se han hecho muchas cosas en pro del medio ambiente, sin embargo todavía hay algunas acciones que tenemos que mejorar, como lo ha advertido la UNESCO en esta declaratoria de Sitio Patrimonio de la Humanidad, y como también otras organizaciones nos lo han hecho ver. Hay acciones de protección que se pueden mejorar en la zona, y sobre todo de inspección y vigilancia, donde aquí queremos, junto con la Secretaría de Marina, explorar qué opciones tenemos para poder conservar y poder garantizar que los servicios ambientales que presta este archipiélago se puedan mantener e incluso se puedan mejorar. Y no cabe duda, señor presidente, que los mexicanos somos muy afortunados de tener un presidente que se preocupa, pero sobre todo que se ocupa por el medio ambiente. Muchas gracias. Señoras y señores, escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, el licenciado Enrique Peña Nieto. Muy buenas tardes a todas y a todos quienes hacen favor de acompañarnos, que no son muchos, somos una pequeña audiencia y pocos los que nos encontramos aquí, y que además tenemos el privilegio de estar justamente en esta isla Socorro, que forma parte de este gran archipiélago en donde inicia el territorio, la geografía de nuestro país, en la zona del Pacífico. Quiero saludar con enorme afecto al señor gobernador del estado de Colima, hacia donde se extiende justamente la geografía de su estado, que sea más amplia esta parte que la que tiene en tierra continental, la demarcación del estado de Colima, la tiene más y en más extensión en lo que es la del parte del mar territorial. Anuria Sainz, representante de la UNESCO, a quien agradezco el que nos haga favor de acompañar, en quien agradezco además esta distinción que la UNESCO está haciendo para nuestro país al designar un área natural más como patrimonio de la humanidad. Esto nos llena de enorme satisfacción y de gran orgullo a todas y a todos los mexicanos. Y están aquí los distintos secretarios de diferentes áreas del gobierno de la República, pero particularmente el señor admirante secretario de Marina, porque lo muy poco que hay aquí establecido, como además está mandatado por ley, es el sector naval, el sector naval aquí de la isla Socorro, de este archipiélago, que por ya varias décadas se ocupa de cuidar y de preservar esta zona para mantenerla y cuidarla y ser una contribución de nuestro país al cuidado de nuestro medio ambiente. En este saludo quiero expresarle y dejar testimonio de reconocimiento y gratitud a la gran tarea que realiza la Marina Armada de México para cuidar a los mexicanos, pero también para cuidar nuestras zonas naturales protegidas. Muchas gracias, señor admirante secretario, y gracias por acompañarnos en esta ceremonia que precisamente se enmarca en este reconocimiento que la UNESCO está haciendo al archipiélago de Revillagigedo. Y es que justamente aquí, muy distinguidos invitados, quienes tenemos la fortuna y privilegio de estar aquí, hay que decir que aquí empieza justamente la geografía, los límites territoriales en la parte del Pacífico de nuestro país. Hasta este punto se extiende la geografía nacional, en un punto lejano, a más de 700 kilómetros del punto más cercano de nuestra geografía, que es Manzanillo justamente, estamos a 700 kilómetros aquí en esta isla Socorro, que es una de las cuatro islas que forman parte de este archipiélago de Revillagigedo, y que hoy UNESCO está reconociendo como patrimonio natural de la humanidad. A México le llena de gran alegría y de enorme orgullo, porque México es un país extenso, mega diverso, y esto significa, y vale la pena subrayarlo, que teniendo como territorio apenas el 1% de la geografía mundial, en nuestro país vive el 10% de las especies marítimas, de la flora, de todo el mundo, y que tenemos muchas de estas especies marítimas y animales que son endémicas, es decir, solo las hay en México. Esto nos distingue, nos llena de orgullo, y nos importa mucho compartirlo con todas y todos los mexicanos. Que la sociedad mexicana se sienta muy orgullosa de ser parte de un país que tiene toda esta gran riqueza natural, que es nuestra, y que hoy nos ocupamos por cuidarla y para asegurar que las futuras generaciones sigan disfrutando y sigan siendo o teniendo esta gran riqueza que lo es de todo México. hemos hecho a lo largo de esta administración diferentes compromisos precisamente en favor del cuidado de nuestro medio ambiente. Hemos asumido distintas políticas públicas que están encaminadas a preservar justamente nuestras áreas naturales. Y uno de los compromisos que hemos hecho es precisamente de aquí al dos, bueno, desde que inició la administración y ya antes de que concluya, el asegurar que al menos el 10% de las zonas marítimas sean declaradas zonas protegidas y que al menos el 17% de nuestra zona terrestre sea también declarada zona protegida. Esto significará que esta parte de nuestra geografía estará siendo cuidada, estará siendo protegida y estará siendo preservada para bien de México y para hacer legado de la riqueza natural a las futuras generaciones. Esto es la parte de lo que nos enorgullece y yo hoy de verdad en nombre de México como presidente de la República me emociona y me da enorme alegría recibir de parte de la representante de la UNESCO este certificado que acredita que este conjunto de islas, el archipiélago de Revillagigedo se constituyen como patrimonio natural de la humanidad. México seguirá trabajando y su gobierno precisamente en favor del medio ambiente en favor de cuidar nuestra riqueza natural precisamente para hacer de este aporte nuestra mayor contribución al desarrollo y al legado hacia las futuras generaciones. Vale la pena aquí destacar y hacer puntual reconocimiento a la Armada de México como ya lo señalaba por varias décadas se ha ocupado de estar haciendo presencia permanente aquí en las islas Revillagigedo particularmente en esta isla Socorro y de con su presencia garantizar la preservación y cuidado de esta zona. Para quienes nos están siguiendo vale la pena decir que aquí en este archipiélago de Revillagigedo se concentra quizá una de las riqueza marítima más importante que tiene nuestro país si no es que la que más. Vale la pena solo encontrar en distintos videos que corren a través de las redes sociales algunas de las muchas imágenes documentales y además de la ilustración que habremos de hacer por parte del gobierno para poder mostrarle a los mexicanos la enorme riqueza marítima que hay en este archipiélago de Revillagigedo aquí es un lugar al que se acercan pues distintas gentes que se dedican a hacer investigación que hacen buceo que les importa conocer la riqueza marítima que hay en el mundo y hay muy pocos lugares hay que decirlo en el mundo muy poquitos lugares como México los tiene y particularmente este archipiélago de Revillagigedo en donde se encuentra una enorme riqueza variedad de especies marítimas que difícilmente se podían apreciar y vivir tan cerca como si se pueden hacer en este lugar yo les quiero agradecer a la UNESCO quiero dejar aquí constancia de reconocimiento por el aprecio y valoración que la UNESCO ha hecho para hacer de las islas de este archipiélago de Revillagigedo patrimonio natural para la humanidad con orgullo los mexicanos lo queremos compartir para con el mundo asumimos nuestra responsabilidad y quiero en ello dejar encomendada aquí y hecha la indicación tanto al titular de Semarnat al titular de Zagarpa para que puedan encontrar el mecanismo y junto con la propia Secretaría de Marina para definir cómo podemos extender la protección precisamente de este archipiélago más allá de lo que hoy ya tenemos cuidado y por obligación de preservar cómo aseguramos un área de mayor protección para asegurar el debido cuidado de esta zona del archipiélago de Revillagigedo y con ello pues agradecer una vez más a la UNESCO este reconocimiento esta valoración y aprecio que hace de los muchos lugares que México tiene para sí mismo y para el mundo entero este reconocimiento nos llena de gran alegría y de enorme orgullo y de gran satisfacción que sea para el engrandecimiento de México y esta muestra de México para todo el mundo muchísimas gracias de esta manera concluye este evento agradecemos a todos ustedes su amable atención gracias